ok buenas tardes les voy a mostrar un poquito de cómo usar los overlay primero que nada pues hay que seleccionar cuál es el que quieren utilizar yo por ejemplo voy a seleccionar a ver cualquiera está difícil veamos digamos que quiero el de la capa utilizar la capa aquí tenemos parte de la capa voy a agregar este entonces yo ya puedo seleccionar o elegir qué tamaño deseo de mi overlay lo importante que sean png para que los puedan utilizar más fácilmente veamos que otros tenemos si quiero que ando buscando uno gracias bueno digamos que quiero este también nada más arrastro y cuando se quiera pegar que se pegue es que tengo seleccionado aquí ya sea que si tú quieres un fondo como estilo pavimento o si lo quieres poner nada más negro tú ya nada más pintas ahí ya se pueden ver un poquito mejor ahora lo que tienes que hacer es seleccionar seleccionar en qué foto lo vas a utilizar por ejemplo estaba buscando el de la plancha para que vean más o menos cómo se usa muy bien voy a seleccionar mis tres png que tengo aquí los voy a ocultar dentro de un folder y esta es la foto que voy a editar para seleccionar el de la capa para seleccionar más rápido pues si tienes photoshop tú sabes que él te hace las cosas mucho más fáciles tienes seleccionada tu capa dale en pincel selector te vas a seleccionar sujeto aquí ya te lo seleccionó no es perfecto pero tú por ejemplo ya puedes decirle a photoshop si quieres que seleccione un poco más o si no lo quieres yo en mi caso pues ahí ya le voy a dar un bloquear una capa entonces si te fijas aquí donde está la parte negra eso está bloqueado entonces no lo vas a ver es totalmente transparente ahora tú puedes ir pintando áreas que no quieras no sé no sé qué trae mi ahora bueno pues mucho mejor si uso mi tableta para pintar oh es que no hay mano entonces con el negro bloqueo que es lo que no quiero y con el blanco dejo a la vista lo que sí quiero bueno anda loco voy por eso ahí está tengo conectada la tableta tú ya eliges qué es lo que quieres bloquear qué es lo que deseas que se vea si estás viendo este video mucho tiempo después de fondo se escuchan a mis hijas estamos en el 2020 estamos en mayo entonces estamos encerrados todos volviéndonos locos por la pandemia así que va a ser muy interesante si lo estás viendo en otro año mucho después de la pandemia y que esto pasó a la historia déjame en los comentarios para leerlos va a ser interesante ok tengo recortado mi sujeto voy y selecciono con cuál de estos elementos deseo trabajar si deseo trabajar solamente con los lobos si deseo trabajar con el letrero si deseas trabajar con la capa tú ya eliges por ejemplo aquí en la capa yo puedo elegir bloquear algunos elementos voy a hacerlo un poco más chiquito para que se adapte a cómo tiene el cuerpo este modelo creo que se me ha olvidado de colocarlo ahí van a escuchar a mis hijas ahí disculpen están tratando de meterse aquí donde estoy encerrado así que y por ejemplo en donde está el cuerpo que obviamente va enfrente de la capa lo voy a borrar ya es dependiendo de cómo esté su modelo su posición qué le queda qué no le queda tú puedes elegir dónde borrar si no sabes utilizar Photoshop sería bueno que vieras algún videíto ahí de de cómo utilizarlo piensa Photoshop como si fueran capas de acetato transparente en las que puedes ir trabajando una sobre otra ahora ahora bien en la super mom yo lo puedo poner aquí acá donde tú lo quieras mover ahora también por ejemplo quiero poner los globos aquí pero no queda entonces lo que voy a hacer es yo tengo Mac como en control T y ya puedo empezar a moverla de lugar hacia donde lo quiero ejemplo de este lado si te fijas no va no cabe entonces selecciono mi capa del de la capa donde está mi modelo comando control T varía un poquito y disculpen el escándalo ya lo pongo aquí ahora bien selecciono mi letrero y lo puedo poner de este lado comando control T y lo modifico bueno así de fácil es utilizar lo que son los overlays diviértete experimenta tú puedes crear varias composiciones el chiste es ah pues que te agrade hacerlo ¿no? y gracias por tu compra bye 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 bye